Es posible que si usted es Bayamés y sintoniza radio, escuche este sonido desde hace 15 años. Transmite CMNL Radio Ciudad Monumento a través de los 95.3 MHz en FMST. Como todo en la creación, hay una génesis y continuidad. Yo comencé desde 1996 cuando se fundó casi a los dos meses de salir Buenos Días Bayamés, que lo estoy dirigiendo desde esa fecha hasta ahora, que era por un servicio de FM a Radio Bayamés para la ciudad de Bayamés nada más. Y la revista, el programa duraba tres horas, que era Buenos Días, era la única que había de programación. Después, pasamos hace 15 años, se formó como una emisora, siguió el programa Buenos Días Bayamés. Y para mí ha sido mucho porque nosotros tenemos que reflejar la vida cotidiana del Bayamés. Contextualizar lo puesto en el Ete Radial es prioridad. Salimos al aire todos los días, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 12 programas de manera general, que de ellos 11 son de producción propia y uno se transmite en cadena con la radio provincial, que es el noticiero. Muchos de los programas han acompañado a esta radio en sus 15 años, pero otros son nuevos, porque son producto de la retroalimentación con la audiencia. Desde el día a día, la sabia joven sabe de las particularidades en los espacios informativos. En la parte de la inmediatez de la noticia hay que concretar más a la hora de articular contenido. Puede ser que lo saquemos al aire en noticiero, pero a veces nos quedamos un poco lentos a la hora de decir, si tenemos una página habilitada en las redes, a veces se demora el contenido en salir. No contamos aquí en la emisora con un sitio web que nos facilite eso. Desde el oficio, identificar retos es una fortaleza. De hecho, el eslogan de la emisora que dice ser voz de la segunda villa cubana, me compromete, me obliga a nutrirme y a parecerme más a ese vayamo intrépido y natural y continuar el trabajo que muchos han dejado y que, por supuesto, representa al menos mantenerlo o superarlo. Cada aniversario de Radio Ciudad Monumento es oportunidad para continuar en espiral haciendo sonido para ver. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.